Y ahora, hey, hey Cause you have the mystery strong Hey, hey Veo bien que te gusta la lluvia Que te gusta cuando llegas Veo que te gustan mis canciones Que te gustan cuando llegas Veo que cuando piensas en mí Te sonríes y eres muy feliz Veo que cuando cierras tus ojos Me ves muchas veces a mí Conozco la calle en que creciste El pueblo donde te hiciste mujer No creo que llegue nunca a saber ¿Qué significo yo en tu ser? Yo creo que llegue nunca a saber ¿Qué significo yo en tu ser? Lo que no veo es lo que sueñas Y me gustaría saberlo Esperando que entre tus sueños Aparezca yo porque te adueño Voy a pasarme pensando mil horas Y cuando acabe diez mil horas más Esperando que llegue la hora Para amarte una vez y otra vez más Veo bien que te gusta la lluvia Veo bien que te gusta la lluvia Veo bien que te gustan mis canciones Veo bien que te gustan cuando llegas Veo bien que te gustan tus ojos Veo que cuando piensas en mí Te sonríes y eres muy feliz Veo que cuando cierras tus ojos Me ves muchas veces a mí Conozco la calle en que creciste El pueblo donde te hiciste mujer No creo que llegue nunca a saber Qué significo yo en tu ser Voy a pasarme pensando mil horas Y cuando acabe diez mil horas más Esperando que llegue la hora Para amarte una vez y otra vez más Lo que no veo es lo que sueñas Y me gustaría saberlo Esperando que entre tus sueños Aparezca yo porque te adueño